Hola. Hoy, hemos recopilado los horóscopos y pasatiempos del elenco de la serie Emanet, Levaki, para ti. Pero primero no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo. El hermano mayor de nuestra serie, Cilla, es decir, Tolga Pancaroglu, es Capricornio. Nuestro jugador, que toca muy bien la guitarra, también es actor de teatro. El comisario jefe de nuestra serie, Ali, es decir, Meliozcaya, es un león. Voleibolista profesional. Le gusta hacer fitness. El policía incorregible de nuestra serie, Emoción, es decir, Ipe Carcan, es Capricornio. Le interesan mucho las ramas del arte como la pintura, la estampa y la escultura. También está interesado en las artes marciales. La bruja insidiosa de la rodilla, Zual, es decir, Ylalil, es Aries. Ylalil, a quien le encanta viajar, desempolvar y tomar fotos, también está interesada en el modelaje. El jugador de té de la serie, Volkanildrum, es Capricornio. El actor, al que le encanta jugar al baloncesto, también lo hace en el teatro. El Neslian de la serie, Zeynep Nazviser es Tauro. El actor, que es un buen nadador, también es adicto a la naturaleza. La madre bruja de la serie, Kanan, que es Onurs Narsaraser, es Leo. El actor, que también hace teatro, ama mucho a los animales. Zenger de nuestra serie, Omer Geku, es un león. El corredor de la serie, Nedim, es decir, Oguz Yak, es Capricornio. La dulce amante de nuestra serie, Ser, es decir, Latur Koglu, es Aries. Nuestra actriz, a la que le encanta ver viejas películas turcas, ama mucho a los animales. Le gusta pasar su tiempo libre con sus amigos. El protector de la serie, Yaman, es decir, Alil Ibrahim Zeyn, es Sagitario. La actriz, que disfruta pasar tiempo con sus sobrinos, concede gran importancia a su familia. Tiene pasión por los autos. También es fotógrafo, cantautor y compositor. A ella le gusta cantar. No olvide suscribirse a mi canal y presione el botón de notificación de vídeo para la continuación de dichos vídeos. Adiós. Te amo.